Amigos de paolarojas.com.mx, nuevamente los saluda Jaime Núñez y en esta ocasión vamos a platicar que más allá del merecido nombramiento de Abraham Zamora como nuevo director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, reconocido como Banobras, tendrá ante sí un reto sumamente importante y es que también será quien coordine la creación de las tres zonas económicas especiales anunciadas en noviembre pasado en el corredor interoceánico de Tehuantepec, Puerto Chiapas y también municipios colindantes al puerto de Lázaro Cárdenas. Y es que recordemos que las zonas económicas especiales focalizarán esfuerzos de distintas dependencias públicas para ofrecer un régimen de facilidades a empresas que se establezcan en dichas localidades, además de un marco regulatorio ágil, incentivos fiscales y laborales y también facilidades para el comercio exterior. Se busca promover financiamiento preferencial desde la Banca de Desarrollo, actual cartera que estará comandando el propio Abraham Zamora y que cuenten también con moderna infraestructura para aumentar la productividad de forma incluyente. En temas de la industria aeronáutica déjeme le toco dos. El inicio de vuelos diarios de Aeroméxico de Eduardo Tricio entre Monterrey y Miami a partir del 26 de marzo forma parte de la estrategia de expansión internacional de la aerolínea. No olvide que en menos de un año han posicionado a Monterrey como su segundo hub después del saturado aeropuerto internacional de la Ciudad de México que lleva a Alejandro Argudín. Con esto la empresa suma nueve destinos fuera del país, Nueva York, San Antonio, Las Vegas, Houston, Narita. También hay que incluir tres operados por su socio Delta. Para finalizar y también para abordar temas de aviación, le comento que la Asamblea de la Cámara Nacional de Aerotransporte, la Canaero, religió por mayoría a Fernando Flores como su presidente por un año más. La decisión se toma porque la industria ha observado avances en la renovación de contratos con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También cumplimiento de obligaciones migratorias, la regularización de cumplimientos ante el servicio de administración tributaria y por supuesto también la recuperación del diferencial de la tarifa única aeroportuaria, el conocido como TUA, y una eficiente administración de los slots. Pues bien, tomada la decisión, la siguiente será nombrar a un nuevo director ejecutivo que acompañe a Fernando Flores en este segundo periodo. Hasta aquí con la información, nos vemos la próxima.